Hola, buenas, MC Endesa. Sí, mira, soy Paco, del Banco Santander. Mira, es que hemos pensado en ti para apoyarnos un poco de una forma lírica y musical. Como las señoras mayores tienen miedo de ir al supermercado, como me contaba el otro día una señora llorando en Ciudad Lineal, porque resulta que cuando salía al supermercado, pues la habían ocupado la casa. Bueno, el caso es que ya habrás visto que tenemos esta campaña de criminalización a la Ocupa, porque se viene otra crisis y no queremos que pase lo mismo que en 2007. Que la gente pues acabó viendo bien que ocupasen los pisos que tenemos los bancos vacíos por todo esto de la PA y toda esta mierda. Que oye, si te han desahuciado, por algo será. Entonces eso, estamos transformando a familias obreras desesperadas en criminales. ¿Vale? Un poquito el rollo. Así que nada, a tu magia, ya sabes que se paga bien. Un besito. Tu casa ya no es segura, lo dicen en la tele, rompen la cerradura, con porros y machetes. Les da igual si estás adentro, se esperan en el portal a que salgas a la compra. Y cuando llegas con el pan, te han montado una que la reabertzare. Se están pinchando marihuana y bailando una de escape. Han quitado la clave al wifi y se comen tu jamón. Y Otegi te ha borrado la partida de Reddit Redención. Cada minuto, 16.000 millones de personas ocupan pisos en España, solo en la provincia de Cuenca y alrededores. Todo esto es verdad. Lo dicen la Susana Griso y Santiago Abascal. ¿Y cómo te van a engañar si salen en la tele? Del mismo banco que en dos meses te va a desahuciar. Todo el mundo sabe que la paz es una tapadera de Al-Qaeda, que te ocupan al grito de Al-Ajuaqbar. Todo el mundo sabe que hay rojos allá afuera, con pasta en la cartera que rebosan de magra. Rebosan de magra. Se están pinchando marihuana y bailando una de escape. Han quitado la clave al wifi y se comen tu jamón. Y Otegi te ha borrado la partida del Reddit Redención. Tres millones de pisos vacíos, tres millones que ahora son míos. Coge tu mierda y vete a otro lado. Es el mercado, amigo. Tres millones de buenos motivos Para empezar una guerra contigo Me cuesta poco desalojarte. Ya eres ausiado antes. Tres millones de pisos vacíos, Tres millones de pisos vacíos, Tres millones de pisos vacíos. Que antes eran tuyos y ahora son míos y punto. En el 2019 se dieron lugar 14.621 ocupaciones. Lo cual significa que el 0,05% del parque de vivienda español está ocupado. El 0,05%. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar que esto pase? Y más importante aún, ¿vas a dejar que le pase a tu barrio? No. Tres millones de pisos vacíos, Tres millones que ahora son míos. Coge tu mierda y vete a otro lado. Es el mercado, amigo. Tres millones de buenos motivos Para empezar una guerra contigo. Me cuesta poco desalojarte. Ya eres ausiado antes. Tres millones de pisos vacíos, Tres millones de pisos vacíos, Tres millones de pisos vacíos. Otro desafío. Más beneficio. Otro desafío. Más beneficio. Otro desafío, más beneficio Otro desafío, más beneficio Otro desafío, más beneficio Pues la habían ocupado la casa